Los casos de parricidio y fratricidad No son demasiado comunes en la población Asesinar a padres, hijos o hermanos Ha sido infrecuente incluso entre los más infames y prolíficos criminales de la historia Lo que ya es decir bastante Es por eso que cuando ocurren Despiertan un enorme ruido mediático y gran impacto en la sociedad Una de las primeras interrogantes que surgen Es por qué alguien querría asesinar a los miembros de su propia familia Lo ocurrido en Broken Arrow, Oklahoma en el año 2015 Es uno de los peores casos registrados no solo a nivel estatal Sino en todos los Estados Unidos Los perpetradores de la matanza Serían dos hermanos de 16 y 18 años Completamente obsesionados con los asesinos en serie Y los asesinos en masa Broken Arrow es una pacífica ciudad ubicada al noreste de Oklahoma En los Estados Unidos Con poco más de 98 mil habitantes Se ha caracterizado por ser uno de los lugares más seguros del país Registrando apenas uno o dos homicidios al año Sin embargo, los eventos ocurridos el 22 de julio del año 2015 Amenazaron con destrozar dicha reputación Era las 23 horas con 33 minutos Cuando una inquietante llamada fue recibida por una operadora del 911 En ella, un menor de edad pedía ayuda Y aseguraba que uno de sus hermanos estaba atacando a su familia La dirección era el 709 de Magnolia Court Ubicado en un agradable barrio residencial De pronto, se escuchó un ruido Y el niño comenzó a llorar Cuando la comunicación finalmente se cortó Broken Arrow 911 Broken Arrow 911 Hello Hello Hi, where are you at? Broken Arrow, Oklahoma 741 What address? 799 Magnolia Court Okay, are you the only one there? No, my dad is attacking my family Your dad is attacking your family? No, my brother Okay, who is attacking your family? What? Who is attacking your family? Who is attacking your family? No, my dad is attacking your family? No, my dad because I already attacked my family Okay, call down her Antes de la interrupción, se pudo oír la voz de otro joven cerca del teléfono, diciendo hola. A los pocos minutos, un par de agentes se presentó en el lugar. En la entrada de la casa, vieron un enorme charco de sangre que de inmediato los puso en alerta. Llamaron a la puerta y escucharon unos leves quejidos desde dentro, por lo que decidieron derribarla de inmediato. En el interior encontraron a una menor que yacía en el piso, degollada y con los intestinos fuera del abdomen, pero consciente. Además, tenía varias heridas defensivas en manos y brazos. Crystal Beaver, de 13 años, fue llevada rápidamente al exterior de la vivienda, pues los policías escucharon algunos ruidos sospechosos dentro de la casa. Antes de que volvieran a ingresar para realizar un registro completo, la chica les dijo que había sido apuñalada por sus dos hermanos mayores y que también habían atacado a sus padres y hermanos. En uno de los salones, se encontraron los cadáveres de David y April Beaver, de 52 y 44 años respectivamente. David, el padre de familia, había recibido 28 heridas de arma blanca en el pecho, cuello y rostro. April, su esposa, recibió 48 puñaladas en el rostro, cuello y torso, además de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Los agentes no tuvieron tiempo de comprobar si seguían con vida, por lo que los arrastraron rápidamente al exterior, ya que temían que los atacantes siguieran rondando por la enorme casona. Posteriormente llegaron hasta uno de los baños del corredor y abrieron la puerta. En el interior, encontrarían otros dos cadáveres. Esta vez se trataba de los hermanos Christopher y Victoria Beaver, de 7 y 5 años de edad. Christopher recibió 6 puñaladas y Victoria 18, todas estas dirigidas al cuello, pecho y espalda de las víctimas. Los oficiales hicieron ingreso a otro cuarto de la primera planta, en donde encontraron a Daniel Beaver, de 12 años, asesinado de 9 puñaladas en el pecho y la espalda. En una de las habitaciones del segundo piso, una menor de 2 años, identificada como Autumn Beaver, fue encontrada durmiendo en una cama completamente ilesa. En total, 5 miembros de la familia Beaver fueron asesinados de forma espantosa. Los oficiales estaban consternados tras el impactante hallazgo. Mientras Crystal era llevada de urgencia a un hospital, varios policías salieron tras los dos sospechosos, quienes serían identificados como Robert y Michael Beaver, de 18 y 16 años respectivamente. Los primeros agentes que se presentaron en la escena, escucharon ruidos y detectaron movimientos extraños en la parte posterior del inmueble. Decidieron dar prioridad a las víctimas y solicitaron rápidamente refuerzos. Cerca de las 0.30 horas, ambos jóvenes serían detenidos por una unidad de rastreo en un área boscosa ubicada tras la vivienda. Uno de ellos se entregó sin oponer resistencia. Se les acercó con las manos en alto cuando fue descubierto y le pidieron que se entregara. El otro intentó huir, pero fue alcanzado por uno de los perros policía, que le mordió un hombro y le destrozó la camiseta. Sin embargo, tras el arresto, no parecían demasiado nerviosos. Los dos muchachos estaban cubiertos de lodo, sangre e incluso trozos de carne de sus víctimas. Robert, el mayor, no paraba de sonreír, como si estuviera orgulloso de haber masacrado a su familia. Por otro lado, los agentes aseguraron que Michael, más que asustado, parecía estar molesto. Los dos serían fotografiados como parte del procedimiento policial, dejando un par de postales realmente espeluznantes. Ambos hermanos fueron llevados inmediatamente al departamento de policía, en donde serían interrogados. La enorme presencia de patrullas y ambulancias había despertado la curiosidad de los vecinos. También varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos se ubicaron a las afueras del domicilio, que ya había sido acordonado. Resultaba evidente que algo terrible había ocurrido. Las pesquisas en la casona de la familia Weber continuaron por varias horas. Las armas homicidas, un enorme cuchillo y un hacha de mano fueron encontradas en el lugar, aunque también se reportó que en la habitación que compartían los sospechosos se hallaron otras armas blancas y partes de armaduras similares a las utilizadas por los equipos antidisturbios de la policía. Al momento de ser detenidos, Robert Weber llevaba consigo un chaleco antibalas, mientras que Michael se lo había quitado minutos antes, aparentemente porque le resultaba demasiado pesado para correr. Se descubrió que en el interior de la casa había varias cámaras de seguridad, sin embargo estas no grabaron nada de lo ocurrido. Simplemente transmitían las imágenes en tiempo real a uno de los computadores del padre de familia. Asimismo fueron confiscados varios equipos electrónicos pertenecientes a los sospechosos, como una computadora, laptops, tablets y un par de celulares. La noticia rápidamente comenzó a difundirse en todos los medios de comunicación y dejó horrorizada a la comunidad. ¿Qué había impulsado a estos dos hermanos a perpetrar semejante masacre? Los Weber eran una numerosa familia de clase media alta, compuesta por un total de nueve miembros, los dos padres y sus siete hijos. Varios residentes del sector aseguraron que padecían una familia tranquila, aunque no demasiado sociable. El padre, David Weber, trabajaba para el departamento de tecnología de una empresa llamada Samsung Resource. Sus compañeros de trabajo lo describían como un sujeto silencioso, pero trabajador competente y agradable. Su esposa, April, era una ama de casa, aunque pasaba la mayor parte del día educando a sus hijos, pues el matrimonio había decidido que no asistirían a escuelas privadas o públicas, después de que Robert, el hijo mayor, fuese víctima de acoso sexual en su colegio, cuando aún era un preadolescente. Los siete hermanos permanecían prácticamente todo el día encerrados en casa, estudiando o conectados a sus aparatos electrónicos en sus tiempos libres. No se les permitía salir de casa, ni tampoco tener amigos. Y si bien algunos vecinos los vieron jugando en el patio trasero de vez en cuando, no compartían con ninguno de los otros chicos del vecindario, e incluso se escondían cuando se sentían observados, lo cual era un comportamiento bastante extraño. Todo lo que ocurría en el interior de la residencia de la familia Beber era un verdadero misterio. Los primeros interrogatorios realizados a los dos sospechosos fueron relativamente esclarecedores. Robert Beber, el mayor de los hermanos, no tuvo reparos en confesar su responsabilidad en todos los asesinatos, de los cuales parecía sentirse especialmente orgulloso. Sin embargo, su verdadero plan no se había concretado, pues tenía en mente matar entre 50 y 500 personas en un tiroteo masivo. Para ello, había comprado por internet un par de armaduras corporales, guantes, cascos, cuchillos y chalecos antibalas para él y su hermano Michael. Llevaba un par de meses en un trabajo de medio tiempo y usó todos sus ahorros para llevar a cabo la matanza. Los padres de Robert estaban al tanto de las compras que estaba realizando su hijo, pero creían que simplemente estaba juntando artículos militares a modo de coleccionismo, algo que si bien puede resultar extravagante, en realidad es bastante común. Lo que no sabían, era que además había encargado por Ebay dos pistolas Glock, una escopeta y más de 3.000 rondas de munición, aunque estas llegarían a casa el día 23 de julio. Para evitar que sus padres lo descubrieran, Robert decidió asesinarlos la noche anterior. Posteriormente tomaría el coche de su padre y conduciría hasta el estado de Washington, en donde junto a su hermano cometerían varios asesinatos durante el trayecto, para concluir con un gran tiroteo masivo, el cual llevaban planeando durante más de un año. Robert manifestó una gran admiración por varios asesinos en serie y asesinos en masa, sobre los cuales había investigado en diversos portales de internet, aunque su mayor inspiración parecía ser James Holmes, conocido también como el Joker de Aurora, Eric Harris y Dylan Klebold. Quería ser como ellos, volverse un asesino famoso y superarlos en cantidad de víctimas. Según sus propias palabras, la sociedad no tenía sentido, y asesinar personas lo convertiría en una especie de dios. Tras el allanamiento de la casa de la familia Weber, los investigadores encontraron una libreta que Robert ocultaba bajo su cama. En ella, describía todo lo que tenía en mente, incluyendo fechas, armas a utilizar y los métodos de asesinato de su propia familia, información que también había respaldado en una memoria USB. Además, había ideado grabar un par de videos junto a los cadáveres de su familia y subirlos a internet. Para algunos especialistas, Robert Weber parecía ser un sádico y retorcido psicópata con trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, otros creían que tenía algunos rasgos de tipo esquizofrénico, algo que podría incluso jugarle a favor en un eventual juicio. El perfil de Michael Weber, por otro lado, resultó ser un verdadero enigma. El Dr. Jason Bayman, psiquiatra del departamento forense de Tulsa, aseguró que las entrevistas lo dejaron con más dudas que respuestas y no consiguió identificar trastornos de la personalidad o enfermedades mentales en el menor. Michael, básicamente respaldó gran parte de la historia de su hermano y reconoció haber sido el responsable de los asesinatos de Christopher y Victoria, los dos pequeños encontrados en el cuarto de baño. También confesó que parte del plan era descuartizar todos los cadáveres, meterlos en cajas de plástico y esconderlos en el ático antes de huir de casa. Michael le dijo a la gente que lo interrogó que Robert quería decapitar a su hermana de dos años, pero la presencia de la policía, que tardó poco más de cinco minutos en llegar a la escena, los obligó a darse a la fuga antes de lo establecido. La pequeña se había salvado de milagro. El chico estuvo sereno todo el tiempo y no parecía arrepentido, aunque reconoció que la idea de cometer los asesinatos había sido de su hermano mayor, a quien admiraba y obedecía en todo. Posteriormente, el interrogatorio a Michael Beaver sería transmitido incluso por televisión. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con las confesiones de Robert, pues por lo visto resultaban mucho más explícitas y fueron consideradas inapropiadas para la difusión pública, ya que podían inspirar a otros jóvenes a cometer actos de violencia similares. Con respecto a la investigación, en un principio las autoridades creyeron que Crystal había realizado la llamada al 911, pero cuando ésta se recuperó de sus heridas, pudo contar su versión a la policía. Eran cerca de las 23.30 horas del 22 de julio del año 2015. Varios de los miembros de la familia Beaver aún se encontraban en pie, cuando Michael se acercó a su hermana Crystal, que estaba en la sala de estar, y le dijo que quería enseñarle algo en su computadora. La chica lo acompañó hasta otra habitación, en donde también se encontraba su hermano mayor, Robert. Algo que le llamó la atención, es que ambos tenían puestos los chalecos antibalas, pero pensó que simplemente se los estaban probando. Se dispuso a observar la pantalla, cuando Robert se paró detrás de ella, le tapó la boca con una mano y la degolló con un enorme cuchillo. Al ver la sangre, comenzó a gritar e intentó defenderse, pero Robert pudo apuñalarla varias veces en el abdomen y los brazos. Finalmente la chica escapó y alertó a su familia, mientras su madre corría a ver qué estaba ocurriendo. Intentó detener a su hijo, pero este la apuñaló en el cuello, rostro y pecho, hasta matarla. Crystal, que estaba gravemente herida, consiguió salir de la casa en busca de ayuda, pero se desplomó a pocos metros de la entrada. Robert y Michael corrieron tras ella y la arrastraron dentro de la vivienda, dejando el reguero de sangre que minutos más tarde, sería descubierto por los primeros agentes que llegaron al lugar. Tras el alboroto inicial, Christopher y Victoria, de 7 y 5 años de edad, se encerraron en el baño. Poco después, Michael golpeó la puerta y les pidió que lo dejaran entrar. Los niños pensaron que también estaba huyendo de Robert, pero al abrir la puerta, este los asesinó con un cuchillo. David, el padre de familia, bajó las escaleras al escuchar los ruidos, pero fue sorprendido por Robert, que lo apuñaló hasta la muerte. Al mismo tiempo, Daniel, de 12 años, se había encerrado en el estudio de su padre, y fue quien realizó la llamada al 911. Mientras lo hacía, escuchó la voz de Michael al otro lado del pasillo, el cual le pedía que lo dejara entrar. Fue engañado al igual que Christopher y Victoria. Al abrir la puerta, Michael entró junto a Robert, y este último comenzó a apuñalarlo. Posteriormente, se acercaron a Crystal, que estaba tendida en el piso de la cocina, y Robert intentó estrangularla, pero las luces del coche de policía que se presentó en el lugar, los alertó, y decidieron huir por la puerta trasera. El 31 de julio, Robert y Michael Weber, fueron acusados formalmente de 5 cargos de asesinato en primer grado, y un cargo de agresión con arma mortal. Sin embargo, se declararían inocentes de todos los cargos. Por un lado, el abogado de Robert, aseguraba que su defendido padecía de enajenación mental en el momento del crimen, y que había sufrido abusos físicos y psicológicos por parte de sus padres. La defensa de Michael, a su vez, presentó una moción para que fuese juzgado como un menor de edad, pues días antes, se les advirtió que debido a la gravedad del crimen, sería procesado como un adulto, según la ley estatal de Oklahoma. Finalmente, la moción sería denegada. Casi un año más tarde, el 6 de julio del año 2016, se filtró la noticia de que pocas semanas antes, Robert Weber había intentado suicidarse dentro de su celda, pero fue descubierto por los guardias mientras se anudaba una sábana alrededor del cuello. Fue derivado durante un tiempo al ala psiquiátrica del penal, pues había sido diagnosticado con depresión, trastorno postraumático y psicosis. Algunos especialistas creían que además, sufría de trastorno límite de la personalidad, autismo y esquizofrenia. Finalmente, el 7 de septiembre del año 2016, se llega a un acuerdo de culpabilidad por parte de la defensa de Robert Weber. Para evitar la pena de muerte, se declaró culpable y recibió cinco cadenas perpetuas sin opción de libertad condicional, por los cargos de asesinato en primer grado, y una cadena perpetua simple, por el intento de asesinato de su hermana Crystal. Sería enviado al centro correccional Joseph Harp en el condado de Cleveland. El juicio contra Michael Weber sería aplazado hasta abril del año 2018, y el 9 de agosto sería encontrado culpable de todos los cargos, condenado a cumplir cinco cadenas perpetuas, y derivado al centro correccional de Lexington. Aunque la decisión no estuvo exenta de polémica. Mientras Michael estuvo encerrado en la cárcel del condado de Tulsa, se le incautó un diario en donde realizó una serie de dibujos que fueron presentados ante el jurado. En ellos, se mostraba cómo, junto a su hermano, había asesinado a su familia básicamente porque la odiaba. También se incluían algunas caricaturas de personajes nefastos de los cuales se declaraba admirador, como el líder sectario Jim Jones o el asesino de masas James Holmes, además de otras frases que hacían referencia al nazismo y el satanismo. Sin embargo, el nivel de las ilustraciones despertó varias sospechas con respecto a la madurez y capacidad intelectual del acusado. No parecían corresponder a las de un chico de su edad. Aquello no lo exculpaba de sus crímenes, pero quizá era una evidencia de que efectivamente padecía alguna enfermedad mental o deficiencia que no pudo ser detectada por los especialistas. Durante el juicio, Crystal testificó contra sus dos hermanos a través de una pantalla de televisión. Contó su traumática experiencia emocionando hasta las lágrimas al jurado. Robert Beaver, que ya se encontraba cumpliendo sentencia, también hizo acto de presencia durante el proceso. Según sus propias confesiones, había comenzado a fantasear con asesinar a su familia a la edad de 13 años. En cierto punto descubrió que al igual que él, su hermano Michael estaba fascinado con los asesinos en serie y asesinos en masa. Como ambos compartían habitación, durante las noches buscaban todo tipo de información sobre el tema en internet, hasta que se obsesionaron por completo y Robert convenció a Michael de llevar a cabo aquellas fantasías. Como no iban a la escuela, rara vez salían de casa y no tenían amigos, se la pasaban gran parte del día juntos realizando videos humorísticos que subían a un canal de YouTube y Robert se grababa a sí mismo hablando sobre videojuegos. Pero bajo esa aparente normalidad, existía un enorme rencor hacia su familia. Durante el juicio, Robert aseguró que sus padres eran extremadamente exigentes con ellos y que constantemente les decían que tenían que ser mejores. Dijo que en una ocasión su padre lo golpeó con un zapato en el rostro mientras jugaban basquetbol en el patio de la casa, después de que ambos tropezaron y cayeron al piso. También afirmó que una vez golpeó y sacudió a Michael porque tartamudeaba y le dijo que si no hablaba bien, mejor que se quedara callado. Por lo visto, este padecía dislexia y tenía problemas de lenguaje, lo que enfurecía a su padre. Todo esto sería confirmado por su hermana Crystal. Con respecto a April, la madre aseguraron que compartía con ellos cuando les entregaba las lecciones diarias, aunque la mayor parte del tiempo se la pasaba encerrada en su estudio. Sentaba a sus hijos frente a la computadora e ingresaba a sitios web en donde había actividades que debían resolver por sí mismos. También se pudo comprobar que varios días a la semana los hermanos Weber se alimentaban básicamente de fideos ramen y piezas de pan con mantequilla de maní. Es posible que la desidia de los padres provocara ira y deseos de venganza en ambos jóvenes. El hecho de mantenerse completamente aislados de su medio también pudo haber influido. Durante los interrogatorios, psiquiatras e incluso agentes de policía aseguraron que parecían algo confundidos o no sabían tratar con adultos. Nada de esto justifica la reacción desmesurada de Robert y Michael ni tampoco explica por qué asesinaron también a sus hermanos. El 15 de julio del año 2019, Robert intentó atacar a dos miembros del personal del Centro Correccional de Harp con un instrumento afilado. Fue reducido y llevado nuevamente a juicio en donde el juez del condado de Cleveland le sumó otras tres cadenas perpetuas. Robert, a día de hoy, tiene unos 25 años y ha sido catalogado como un reo sumamente peligroso e impredecible. En junio del año 2020, se confirmó que Michael Weber deberá cumplir todas sus condenas a pesar de que el mismo jurado no estaba de acuerdo con el fallo debido principalmente a la edad del acusado en el momento de los asesinatos. Es muy probable que ambos hermanos pasen el resto de sus días tras las rejas. Tanto Crystal como su hermana Autumn fueron adoptadas por una familia de Tulsa poco después de la matanza. Los horribles crímenes cometidos por Robert y Michael Weber consternaron profundamente a la comunidad de Broken Arrow. Varios vecinos comenzaron a sentirse incómodos por la macabra fascinación que despertó el caso, sobre todo cuando mirones e incluso estudiosos en la materia de lo paranormal comenzaron a desfilar frente a la casona de la familia Weber como ocurrió en su momento con la casa de Amityville o la de los hermanos Menentes. El 18 de marzo del 2017 un incendio la redujo a cenizas. A pesar de que se realizó una investigación no se pudo determinar quién fue el responsable aunque es probable que se tratara de los propios vecinos según algunas fuentes. Posteriormente un concejal de la ciudad organizó una recaudación de fondos para comprar la propiedad con el fin de construir en su lugar un parque conmemorativo. Poco después Magnolia Court 709 sería demolida. El 27 de marzo del 2019 finalmente se inauguró Reflection Park un jardín ubicado sobre el mismo lugar donde años antes se encontraba la casona de la familia Weber. El concejal de la ciudad Mike Lester dijo durante la actividad Este no es un día que hemos venido a celebrar es para mostrar respeto por los que fallecieron nuestro apoyo a las dos hermanas que sobrevivieron y honrar a nuestros socorristas que dieron tanto aquella noche. Si este video te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video En la descripción te dejo el link para comprar mi libro Monstruos Humanos en donde ahondo sobre el tema de los asesinos seriales Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen Mi nombre es Álvaro Mi nombre es Álvaro Gracias por ver el video